Bienvenidos a otro video especial semanal, en esta ocasión miraremos una lista de títulos los cuales han recibido un trabajo de optimización un tanto escabroso y triste en la consola Xbox Series S, dando como resultado resoluciones más bajas de lo habitual y tasas de cuadros por segundo inestables o de plano sin ser mejorados más allá de los 30 FPS. Rápidamente te invito a suscribirse al canal si quieres ver más contenido así ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Yo soy Adrián de Tecnodroidizados, ¿qué te parece si vamos empezando? Empezamos con este título que llega de la mano de Square Enix y Crystal Dynamics, esto es Shadow of the Tomb Raider. En esta ocasión la optimización ha quedado de ver muchísimo y te cuento por qué. La resolución que manejaba este título en la consola antes de tener su respectiva optimización rondaba los 900p. Después llegó FPS Boost, lo cual trajo consigo una mejora muy notable en lo que respecta al rendimiento, pasando de 30 FPS a 60. Esto ya en sí mejoraba mucho lo que era la experiencia de juego, pero también quedaba esa espinita por ver un juego mejorado no solo en este aspecto, sino también en la calidad gráfica y en la resolución. Pasado algunos meses nos llega la tan esperada actualización Next Gen para el título, la cual de Next Gen pues no tiene mucho, ya que el rendimiento quedó intacto y la resolución, que como les decía era lo que más de uno esperaba que mejorara, resultó quedarse totalmente igual. Ya con el tiempo, al seguir jugando escenario tras escenario, también nos dimos cuenta que no hubo una mejora gráfica, simplemente pareciera que recibió el logo XS en Series S por mero trámite. Pero bueno, al menos no forma parte de los títulos que mencionan ser Generación Scarlet, por lo cual podemos ejecutarlo sin problema desde el disco duro externo. Algo es algo. Pasamos a FIFA 22, el juego predilecto de fútbol por los aficionados llega a las consolas de nueva generación, con su nueva tecnología llamada Hypermotion que promete innovar en cada jugada que hagamos, haciendo que todo sea más realista que nunca. Es así como también aterriza en Xbox Series S, pero teniendo una calidad un poco dudosa. A nivel gráfico al parecer tiene las mismas texturas que su hermana mayor Series X, además de que el rendimiento suele ser siempre a 60 FPS en los partidos y 30 FPS en cinemáticas. El problema empieza cuando empezamos a analizar la resolución y los detalles en los jugadores ya en el partido. Algunos jugadores se miran extraños, como si estuvieran obesos o aplastados, una cosa extraña. Además de que prácticamente no se alcanza a ver el rostro de ninguno. Es que de verdad chicos, a veces no se distingue nada. La resolución del juego es también un poco extraña, ya que se supone el juego se ejecuta a 1080p, pero en los partidos no parece ser así, en las repeticiones todo bien. Pero ya en el gameplay el título sufre de mucha borrosidad y algunos fallos gráficos que sinceramente en FIFA 21 no se notaban. A mi parecer FIFA 21 fue mejor que esta nueva entrega, gráficamente. Pero si debo aceptar que las nuevas funciones que agregaron además de Hyper Motion hace que si se sienta un juego distinto, pero para mejor. Pero en lo que respecta a optimización, creo que si se sacaron una nota baja esta vez. Volvemos con EA Games y en serio chicos, que esto no es nada personal ni nada por el estilo. Pero es que esta desarrolladora no es de las mejores optimizando para la consola como podemos ver. En F4 Speed Hot Pursuit Remastered sucedió una situación extraña. El título recibió una actualización interna para la nueva generación, pero sinceramente en Series S no ha habido un solo cambio respecto a su versión de One S. En Series X y PlayStation 5 sí que hubo mejoría alcanzando los 60 FPS a la resolución 4K, pero en Series S ni resolución mejorada ni rendimiento. Se quedó a unos tristísimos 30 FPS bloqueado. Pero hay algo raro en esto, ya que al parecer hay momentos en los que el título pareciera que sí quisiera ejecutarse a 60 FPS, pero por el mismo bloqueo que tiene en cuanto a tasa de cuadros por segundo, vuelve a sus tan paupérrimos 30 FPS. Una decepción que no se haya tomado en cuenta a esta máquina con este título, ya que es uno de mis favoritos del género. Menos mal que se encuentra en EA Play porque de otra forma sería muy difícil de encantarse por él. Lemnis Gate es un título que mezcla distintos estilos del género First Person Shooter en un solo lugar. La idea no es mala, pero lo que sí es malo es su rendimiento en Xbox Series S. Este juego que puedes encontrar en Game Pass tuvo su optimización para la consola desde que se lanzó al mercado, pero santo cielo, qué optimización tan deprimente. Lemnis Gate tiene un rendimiento que oscila entre los 30 FPS y los 45 o 50 máximo. En partes donde se ubique un enfrentamiento con mucho despliegue de efectos, el título tiene caídas en verdad muy notorias, los cuales para un juego que pretende ser competitivo tiende a ser muy negativo. Además de que los gráficos para nada son de otro mundo, teniendo mundos coloridos, pero nada fuera de lo normal. Los personajes, escenarios, texturas y demás elementos gráficos desplegados por el juego son de calidad muy mediana en comparación de títulos que de verdad cuentan con gráficos potentes, resoluciones más altas y un rendimiento rozando los 60 FPS en todo momento en la consola blanca. En estos casos es donde se ve que la desarrolladora se ha pasado por el arco del triunfo la optimización, pero créanme que eso puede matar a un título desde su lanzamiento. Una lástima porque el título es interesante. Muy interesante. Bluver Team hizo lo posible por entregarnos The Medium de una manera aceptable en la consola Series S, ya que es un título que inclusive en PC es muy exigente. Eso es de agradecerse, pero creo que más allá de las intenciones el resultado ha sido algo extraño. Creo que ponemos a The Medium en esta lista no tanto porque no haya optimizado bien, porque fue todo lo contrario. Fue tan optimizado que en una consola de 300 dólares lo puedes ejecutar y de muy buena manera. Más bien se encuentra aquí porque es uno de los poquísimos títulos de nueva generación que en comparación con su hermana mayor sí hay una gran diferencia en calidad gráfica, lo cual para algunas personas que estén en contra de la consola de gama de entrada de Microsoft es un punto negativo. Es muy cierto que el título utiliza resolución dinámica que llega a bajar inclusive de los 720p en su punto más bajo y llegando hasta los 1080p. Además que omite en algunas cinemáticas muchos elementos gráficos para que el título no sufra, sobre todo en el rendimiento. Pero chicos, hay que notar que es un título con un doble renderizado en tiempo real. Esto es algo que exige muchísimo poder de la consola y esta no es la más poderosa del mercado, eso lo tenemos muy claro. Pero más allá de eso la consola lo hace bien a sus posibilidades, aunque no mostrando un resultado puntero en cuanto a gráficos se refiere. Lo que sí ha sido extraño es la falta de ray tracing, ya que a mi parecer esto sí podría haberse podido ejecutar cuando el gameplay suele estar en un solo renderizado. Pero lo que sí es bueno es saber que sin importar de qué juego se encuentre de aquí en adelante en el mercado, la pequeña blanca será un lugar para jugarlo. Y cerramos este capítulo con un título que supo reponerse conforme fue pasando el tiempo, hasta el punto de ser un gran título, pero que en Series S quedó a deber un poco. De la mano de Halo Games llega No Man's Sky. En esta ocasión el juego cuenta con dos modos gráficos, los cuales son el modo rendimiento y el modo calidad gráfica. En calidad gráfica el juego mejorará bastante su aspecto conforme a lo visto en One S, aumentando la resolución y lo referente a texturas, iluminación y demás elementos gráficos, pero entregándonos un rendimiento que oscila entre los 25 a 30 FPS. Ahora, pasamos al modo rendimiento, el cual es el problema para mi de esta optimización. En este modo sacrificaremos esas mejoras gráficas que mencionamos antes, y también tendremos un bajón en resolución para darnos como resultado un rendimiento muy inestable, navegando en unos turbios 30 a 55 FPS. Los 60 cuadros por segundo los alcanza la mayor parte del tiempo cuando fijamos al cielo, pero cuando nos centramos en los escenarios y todo lo que habitan los planetas en este juego, la verdad es que el rendimiento no es ni de chiste el mejor. Es aquí donde al parecer es mejor jugar en modo calidad a estar lidiando con bajones muy pronunciados en el gameplay, cosa que no debería ser así, ya que por eso es que se supone cuenta con modo rendimiento, porque se busca ese objetivo y no una total intermitencia en los cuadros por segundo. A pesar de eso, No Man's Sky ha sido mejorado muchísimo con el tiempo, y sinceramente si no te molesta jugar a 30 cuadros por segundo pero con una calidad gráfica buena, te recomiendo bajarlo y usar el modo gráfico, ya que si es un muy buen título actualmente y que su presencia en Game Pass hace que sea digno de probarse. Dale una checada y dinos si coincides con nuestro análisis. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video, y si fue así te invito a dejar tu me gusta en el video, y también coméntanos que otros juegos crees que haya obtenido un resultado similar a los mencionados en esta lista. Esto ha sido todo por esta ocasión, nos estamos viendo en la siguiente emisión Tecnodroidizados. ¡Tuba!